Las lluvias, las lluvias de la mañana y madrugada de este jueves primero de mayo, dejaron varias casas inundadas de cuatro colonias de la zona urbana del municipio de Cárdenas. La Policía Municipal, al igual que la Dirección de Protección Civil, implementaron diversos operativos para ayudar a los afectados, sobre todo para rescatar sus pertenencias. Colonias como el Palmar, que se ubica en el periférico de la ciudad, terminó así, inundada de agua y de basura, desechos que impidieron que el cárcamo trabajara con normalidad. La deportiva de la ciudad lució así también, bañada de agua encharcada, tanto en los juegos metálicos como en las canchas. Este es el panorama de otras calles y colonias de la ciudad, en la zona urbana, afectadas. Según Sergio López Olán, tan solo en la colonia El Palmar hubo 45 casas afectadas. La lluvia fue fuerte, tenemos arriba de 45 casas dentro del agua. Estamos trabajando con las lanchas, estamos sacando la gente que así lo solicita. Todavía no tenemos bien el reporte, pero sí hay gente que está arriba de 60, 50 centímetros. Es colonia Fobiste Mudo, Jacinto López, colonia El Palmar y equipo de la Ford, que hay como 70, 80 centímetros de altura. Debido a este problema, un grupo de ciudadanos de la colonia El Palmar decidió bloquear el periférico Carlos Molina, casi esquina con la carretera de circuito del Golfo. Esto es de manera indefinida. Ellos exigen que el gobierno local y estatal destapen la obstrucción que ocasiona que el agua pluvial se estanque y se escurra sobre sus viviendas. Los recuerdos solo en manos de los expertos Los recuerdos solo en manos de los expertos En manos de los expertos En Digital Creativos somos profesionales en fotografía y video Acude con nosotros, la calidad no tiene precio Somos profesionales en fotografía y video En Digital Creativos los recuerdos son únicos y para toda la vida Esto es